Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en Carnaval Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en Carnaval No hay más lugar que San Miguel en Carnaval ¡Viva mi Virgencita de la Paz! 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 ¡Gracias!